Ya se lo comentaba desde el inicio del programa, este día entró en vigor al publicarse el Plan B de la contrarreforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son los plazos para presentar recursos como acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos? Vamos a hablar de este proceso con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien le doy nuevamente la bienvenida a la primera emisión. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Mejor Pascal, muy buenos días. ¿Todo bien? Y pues bueno, ya esperábamos esta publicación. Nos sorprendió que fuera al primer minuto de este día. Y de hecho, es importante hacer una precisión, que la entrada en vigor es mañana. Ah, la entrada en vigor es mañana, de acuerdo, se publica hoy, pero entra en vigor mañana viernes. Así es, con excepciones, por ejemplo, de que hoy mismo ya fue cesado el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo. Eso viene en un transitorio, ¿verdad? Efectivamente, Pascal. De hecho, en el primer transitorio, ahí se indica que entrará en vigor el presente decreto el día de mañana. Y ahí también se indica en uno de los transitorios que a la publicación de este decreto, el secretario ejecutivo va a cesar en sus funciones, cosa que ya ocurrió. Muy bien, entonces, pero bueno, fuera de ese punto en específico, la contrarreforma entra en vigor mañana, la segunda parte del Plan B. ¿Y de cuánto tiempo disponen quienes pueden presentar recursos, ya sean controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos en contra de estos cambios legales? De 30 días naturales, tanto para acciones de inconstitucionalidad como para controversias constitucionales. Y en los casos que el amparo pueda ser materia de este juicio, es decir, que no sea estrictamente electoral, entonces también estaríamos hablando de 30 días, considerando que sería un amparo indirecto en contra de leyes. Bueno, es decir, estamos hablando de 3 de abril, ¿verdad? 30 días naturales. Así es. Bueno, ya se han presentado más de 100 recursos en contra del Plan B, pero de su primera parte, las dos leyes aprobadas en diciembre. ¿Qué es lo que está pasando en ese terreno? Hemos escuchado de una suspensión que impide que se aplique esta contrarreforma para las elecciones en Coahuila del Estado de México. ¿Qué más está ocurriendo en ese terreno, abogado? En el caso de esta primera parte del Plan B, que son estas reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, ya la Suprema Corte admitió, por ejemplo, la controversia del INE. Eso da la posibilidad de que se confirme esta suspensión que se dio al decreto, que una suspensión que fue así declarada por el ministro Alberto Pérez Dayán, por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia, van a impugnar vía la presentación de un recurso de reclamación. La Corte decidirá, el Pleno de la Corte decidirá en su momento si va a estar confirmando esa suspensión, que yo esperaría que sí, para que la Corte pueda revisar la constitucionalidad de esa primera parte del Plan B. Y una situación similar tendría que ocurrir con esa segunda parte del Plan B, y me refiero a que con las impugnaciones que se llegan a presentar, las que esperaríamos sean lo antes posible por parte de legisladores de oposición, de partidos políticos, del propio INE, para que quien sea el ministro ponente que esperaría que fuera el ministro Alberto Pérez Dayán, dado que él es el primer, el ministro ponente que conoce en primer momento esta primera parte del Plan B, para que también él pueda estar declarando esta suspensión. Y obviamente de ahí veremos los tiempos que van a ser muy importantes en términos de lo que es la organización del proceso electoral, que de hecho también hay que decirlo, Pascal, de acuerdo con lo que es todavía el sistema jurídico electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aún vigente hasta el día de hoy, antes de que se modifique el día de mañana, el proceso electoral comenzaría el 2 de septiembre. Sin embargo, con la entrada en vigor de este decreto, el proceso electoral comenzaría la tercera semana de noviembre. Es decir, da todavía un espacio más para que la Corte pudiera estar discutiendo y conociendo todas estas acciones de inconstitucionalidad y controversias y demás, con el propósito de que declare su invalidez o no, dependiendo si se van a reunir el voto de esta mayoría calificada, cuando menos ocho votos, ocho ministros, de los once que integran el Pleno. Ahora, entiendo que hay una discusión entre especialistas respecto de si la Corte realmente tiene que resolver todos estos recursos 90 días antes, a más tardar 90 días antes de que comience el proceso electoral. He escuchado opiniones de abogados que dicen que esto es solamente para el legislativo, no para el Poder Judicial. ¿Cuál es tu opinión? Indudablemente es un tema que va a empezar a ser muy discutible en términos de que si solamente aplica el Congreso a la Corte. Número uno, ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución no especifica que única y exclusivamente debe de entenderse para el Congreso de la Unión. Si la Constitución no lo dice de forma explícita, no debemos de entenderlo, entonces que solamente es para el Congreso y no para la Corte. Dado que no especifica para quién debe de entenderse, en mi opinión, también debe de aplicarse para la Corte, para cualquier autoridad que pueda estar modificando el sistema electoral, porque de lo contrario, entonces ¿qué podría pasar? Que la Corte tenga sus tiempos y de un de repente lleguemos a enero del año 2024 y en ese momento la Corte vaya a resolver o en febrero, marzo del próximo año, lo cual creo que nos parecería totalmente fuera de toda lógica. Por eso es que para mí la Corte sí tiene que resolver antes de los 90 días que señala la propia Constitución para tener un marco jurídico, exactamente, para tener un marco jurídico totalmente, que nos dé la certeza qué es lo que debe de ocuparse en términos de toda la normatividad para el desarrollo del proceso electoral. Ya, bueno, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Ya por lo pronto tienen en las manos un paquete de 125 recursos, más los que se presenten. Tengo un minutito nada más, pero preguntarte, ¿la Corte podría, en función de todos estos recursos, rechazar totalmente por completo el Plan B, o bien dejarlo tal cual si no se alcanzan los ocho votos, o una combinación, no? Puede ser una combinación, porque de hecho esa es la gran tarea de la Corte, de determinar hasta dónde eso no es inválido. Número uno, la Corte tiene que revisar la forma, es decir, el procedimiento, todo lo que son las partes del proceso legislativo, si la Corte considera que efectivamente con esto se puede echar abajo todo el decreto, eso ya estaría implicando esta posibilidad. De lo contrario, tendría que entrar al análisis de porción normativa por porción normativa, artículo por artículo, que son más de 400. Imagínate, Pascal, todo el trabajo que tiene la Corte. Bueno, lo seguiremos con atención y te estaremos buscando, abogado, gracias. Al contrario, Pascal, abrazo, un buen día. Un abrazo, Francisco Borgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.